La falta de alimentos y medicinas en Venezuela está provocando un enorme éxodo de venezolanos hacia los países vecinos. Más de 12.000 han buscado refugio en Brasil desde 2014, según un informe de Human Rights Watch. La localidad fronteriza de Pacaraima, en el estado de Roraima, está desbordada por esta afluencia imposible de controlar. Familias enteras de la comunidad indígena de Guarao viven en la calle, en muy malas condiciones higiénicas. Aquí, de lo que yo no veo en Venezuela, veo aquí más que toda la comida. Lo más importante es que aquí hay comida. Mario recibe a los recién llegados, pero no hay mucho más que pueda hacer por ellos. Falta atención médica, faltan recursos. Algunas personas se han organizado para traerles comida. Les traen sopa por la noche, pero no es suficiente para que tengan una vida digna. Nuestro pueblo no tiene medios económicos para darles una calidad de vida mejor. La llegada masiva de venezolanos ha colapsado los centros médicos de Roraima. La Policía Federal tampoco da abasto para gestionar las solicitudes de asilo.